¿Qué son las declaraciones del señor Ministro de Educación, Ángel Hernández, respecto a asambleas que han realizado algunas seccionales del país, donde se orienta sobre el mismo acuerdo firmado con el Ministerio de Educación y el Presidente de la República y su proceso de seguimiento, así como también se tratan temas relacionados con aspectos de la educación, sus necesidades también de formación y de orientación, constituyen un atentado sus declaraciones a la libertad sindical, violentan la Ley de Educación 6697, porque las asambleas de la ADP están establecidas por ley y pues el Ministro lo que hace es con esto reafirmar sus acciones de amenaza a la propia asistencia de la Asociación Dominicana de Profesores, como ha ocurrido con la desafiliación de más de 14.000 maestros y maestras que sin haber renunciado del sindicato, éste ha estado desafiliándoles el mismo, así como también lo que es buscar con estas declaraciones excusa para incumplimiento del acuerdo y además para justificar esas acciones. La ADP ha demostrado estar comprometida, no violenta los acuerdos y ha estado demandando, exigiendo y además reuniéndose con el propio ministro en procura de que esto se cumplan. Las asambleas son espacios pedagógicos, son espacios donde se valoran las acciones, la situación de la educación, además de las acciones del sindicato y forman parte de la libertad sindical y de libre asociación que establece la Constitución de la República, el Código de Trabajo y las demás normativas del sistema educativo del país y por qué no también a nivel internacional. ¡Gracias!